Música Que tal a todos, les habla Dick Lonnie Y les doy la bienvenida a un tutorial más de Photoshop y Lightroom en su sección de enfoque Nos quedamos aquí en esta fotografía en el tutorial anterior Y vamos a ver el capítulo número 3 de Camera Raw Enfoque de entrada sin procesar El tema que nos ocupa, la reducción de luminancia y el ruido de color En el tutorial anterior vimos como ajustar esta fotografía Y vimos algo de lo que era nuestra ventana de enfoque Pero vamos a empezar desde cero para que puedan ver ustedes Como reducir la luminancia y el ruido de color Hay dos formas de reiniciar esta fotografía con todo lo que hicimos Una de ellas es ir a cada uno de los controles, hacerle doble clic Y regresará por ejemplo a cero, como podrán ver Ahí tienen ustedes como lo estoy regresando a cero Dándole doble clic a cualquiera de estos controles Ahí tienen Así se encontraba mi fotografía Otra forma de reiniciar o resetear esta foto Es aplicar en el caso de Mac la tecla Option En el caso de Windows la tecla Alt Ir a esta parte donde dice cancelar, hacerle clic y dice restaurar Lo aplican y se restaurará tal como lo están viendo ahora Son las dos formas de trabajarlo Pero vamos a trabajar esta fotografía de otra manera Para que ustedes vean lo que es la luminancia y el color Entonces a esta vamos a suponer que le vamos a poner Cierta cantidad de exposición y de sombras Vamos a subir las sombras para que ustedes vean Vamos a ponerle contraste Vamos a ponerle un poco de temperatura Y el objetivo de lo que están viendo ahora en este momento Es que yo saque lo que es el problema de la reducción de luminancia Para que ustedes puedan comprenderla Inclusive tengo acá otra fotografía guardada para que se note más Muy bien, me voy a ir a la herramienta de luminancia De detalle, perdón Y ahí tenemos lo que es nuestros detalles Tengo aquí al frente Todo hacia la derecha Lo que es el enfoque Y para poder lograr ver esto Me voy a acercar, fíjense ustedes Aquí Lo más que yo pueda, ahí tiene Y esto es el ruido como podrán ver Este es el ruido Voy a resetear esto para que también esté así Y Ya vimos todo lo que es esto Vamos a ver lo que es la luminancia Fíjense todos estos puntos que aparecen La luminancia es lo que hace Fíjense ustedes Como automáticamente Al mover la luminancia Lo quitamos Fíjense ustedes Voy a llevarlo de un De un extremo A otro Para que ustedes vean la diferencia Y el objetivo de esto Es que ustedes vayan conociendo Como se maneja esto Entonces vamos a ponerlo por acá Y vamos a ver lo que es la detalle De la luminancia El detalle de la luminancia Si yo lo pongo de este lado No tiene ni un detalle Como podrán ver Aquí yo lo lleve de este lado Y aparece detalle Entonces este es Hay que manejarlo muy pequeño O muy poco Para que no se note mucho Pero Después La El contraste de luminancia Lo voy a llevar Del lado contrario Y fíjense como aparece Logrando entonces Vamos a alejarnos Para que ustedes vean Logrando Que la fotografía Se vea mejor Porque si yo llevo El contraste de luminancia Hacia acá Y esta luminancia La llevo hasta acá Fíjense como se ve su cara Fíjense ahora En la cara de la persona Como cambia Fíjense Y como que pierde Enfoque Entonces hay que ser Muy cuidadosos En este control Para irlo llevando De acuerdo a lo que Estamos viendo Y no perder detalle Voy a mover la fotografía Para que ustedes Vayan viendo Como trabajar Lo que es La luminancia Y el detalle De luminancia Vamos a ponerlo por acá Y este sería el contraste Fíjense como En esta forma Ya no voy perdiendo Y podría yo En un momento dado Ya trabajar Lo que es Realmente La cantidad de enfoque El radio El detalle Y la máscara Y si nosotros Voy a acercarme Aquí otra vez Nos acercamos Para ver ese ruido Fíjense Vemos Por ejemplo Que pudiera ser De color Fíjense como cambia Espero que lo estén notando Voy a acercarme Un poco más Para que lo noten Ahí está El color Nos permite Quitar esas Granulaciones Vamos a decirle así O esas un poco Arrugas De lo que es El color Fíjense que bien queda Y el detalle Del color Tiene la misma función Que el detalle De luminancia Tampoco debemos Abusar de él Fíjense Y la suavidad Y la suavidad Del color Aquí también Podemos aplicar Me voy a alejar Nuevamente Vamos a verla Ella El tip Que teníamos En lo que es La ventana De enfoque Si yo la luminancia Le hago Alt Option Y le hago Click Fíjense Que también Nos trabaja Perfectamente Para ver Esos detalles Detalle de luminancia Click Y también Fíjense ustedes Cómo logramos Ver mejor Todo ese tipo De problemas Que nosotros mismos Al ajustarla Lo creamos Muy bien Pero para que ustedes Puedan apreciar Más Lo que es El detalle Del color Tengo acá Otra fotografía La voy a abrir aquí Aquí está Y antes de entrar A ese punto Tan importante Del detalle Del color Quisiera yo Invitar A las personas Que no están Suscritas Que se suscriban En estos momentos Está saliendo Un botón Para que le hagan Click Y se suscriban Los tutoriales Son gratuitos El canal Es gratuito Y el objetivo De que se suscriban Es para que ustedes Reciban oportunamente Los tutoriales Que se van publicando Día a día Y no pierdan La relación O lo correlativo De cada curso Porque cada curso Tiene un orden ¿Verdad? Y si ustedes Dejan de ver uno Y van más adelante Otro Pues a veces Se nos confunde O se nos complica Un poco Por eso Yo les invito A que se suscriban Y formen parte De esta gran comunidad Del canal De Licklony Mientras más personas Estén suscritas Al canal Yo me encuentro Más motivado Para estos cursos Para crear nuevos Y todos Estemos Trabajando Y aprendiendo Y hacer Trabajos Más profesionales Por tanto Les invito A que le hagan Click Y se suscriban Como habíamos visto Vamos a continuar Con esta fotografía En donde les voy a mostrar Lo importante De estos tres controles De color Detalle de color Y suavidad de color Porque a veces En lo oscuro Vemos más esto Vamos a hacer lo mismo Me voy a ir a los básicos Nada más que ahora Vamos a trabajar Más rápido Le voy a poner Exposición Le vamos a poner Contraste Y sobre todo Voy a sacar Las sombras Para que ustedes Vean Como se crea Ese problema Vamos a poner Los blancos Por acá Vamos a poner La temperatura Vamos a ponerla aquí La claridad Le vamos a poner Muy poco La intensidad También poco Y la saturación También Me voy a ir A lo que es El detalle En esta fotografía Me voy a acercar Para que ustedes Vean ese problema Que como habrán visto Pues Se está ocasionando Vean Me voy a acercar Nuevamente Vean todo este Problema de Ruido Que si yo tomo La luminancia Fíjense como lo bajamos Fíjense ustedes Espero que lo estén notando Pero no puedo llevarlo Hasta el Otro extremo Porque Fíjense Ahora les voy a mostrar Como quedaría su cara Vean Ni tampoco Del lado contrario Entonces Tenemos que Hacerlo con prudencia Vamos a ponerlo aquí Y en la luminancia Fíjense La luminancia Bajarle Ahí está Vean como se van yendo Esos puntitos Y acá si tiene que ver El color Me voy a acercar más Para que ustedes logren Ver todo este color Que moviendo este Fíjense Aparece Y moviéndolo Hacia el lado contrario Desaparece Este color El detalle del color También podemos bajarlo Y la suavidad del color También podemos ponerla Por acá Vamos a seguir revisando Para que ustedes Comprendan bien esto Voy a poner el color Voy a poner el color Nuevamente Del lado contrario Y fíjense Lo que sucede Con el color Miren cuántos puntitos Hay por acá Y esta parte Les voy a mostrar Voy a poner Es su pelo Que a simple vista Aparentemente No se ve Pero si nos acercamos Vean como se encuentra Esto Y esto Me voy a acercar más Y vean su pelo Que mal se ve Entonces Lo que debemos hacer aquí Manejar Lo que es el color Fíjense como se va a ir Perfectamente Y al manejar El color Ya podemos manejar El detalle de color Y hacer Una mejor fotografía Fíjense ustedes Me voy a alejar Para que ustedes vean Y fíjense Como se encontraba Para ver Un antes y un después La letra P P de Pedro Así se encontraba Esta fotografía Y así La hemos dejado Fíjense Como logramos Mejores trabajos Con lo que es El enfoque Y reducción de ruido Cuando se trata De rostros También quiero aclarar Que estamos viendo Imágenes muy cercanas De personas Si ustedes consideran Que esta información Es de utilidad Les pediría Que compartan Este video Para que más personas Se vean beneficiadas Con estos tutoriales Que son gratuitos Espero que les haya gustado Este tutorial Si les gustó Regalenme un me gusta Si no se han suscrito Suscríbanse Les espero En nuestro tutorial Número 21 De Photoshop Y Lightroom En su sección De enfoque Muchas gracias a todos Por su atención Y hasta luego